historias que a veces parecen superar la ficción como la que viene ahora que los que más nos conocen seguramente se van a acordar de ella les decíamos al principio que Lucía y yo nos criamos allá en Villa Urquiza y me acuerdo que bueno, en la calle Pacheco y Verá era una calle de casitas muy bajas pero justo enfrente de la nuestra había una gran casa, una gran mansión donde vivía una mujer que suponíamos tenía todo lo que una mujer desea en la vida un compañero, un gran amor un montón de amigos luces, dinero, reuniones y siempre piábamos de enfrente a ver quién entraba, quién salía y ese hombre que era el dueño de la casa estaba mucho tiempo ausente era una empresaria que viajaba, iba y venía y ella se quedaba sola y a veces la soledad te lleva a lugares recónditos a pensar cosas que se escapan de la realidad los celos empezaron a enfermarla la soledad con el tiempo esos celos se empezaron a convertir en obsesión y esa obsesión la llevó a la locura se terminó convirtiendo en un personaje de esos que andaban por la cuadra durmiendo en los brutales las luces se apagaron y con los años haciendo Pimpinela le compusimos esta canción a esta mujer que todos llamábamos porque creíamos que era la dueña de la noche el llegaba yo dormía en silencio se acercaba me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba cuando su cuerpo sentía poco a poco despertaba y mi miedo se moría cuando él me dejaba cuando él me hablaba tranquila 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 duerme que soy yo mi vida y yo le creía hasta que un día sin querer descubrí que era todo mentira esas caricias no eran solo mías ni las palabras que él siempre decía yo era dueña de la noche pero ella vendía y todo el tiempo que nunca me daba todo ese tiempo de mí se reía yo era dueña de la noche pero no de su vida era todo mentira mentira todo había ya cambiado aunque él no lo sabía yo trataba de olvidarme pero era inútil no podía tan profundo y tan grande era el amor que yo le daba que no podía acostumbrarme a saber que él me engañaba él llegó yo no dormía en silencio lo esperaba cuando se acercó a abrazarme tras ese fin allá su vida y vinieron a buscarme estoy aquí desde aquel día y en la noche al acostarme aún lo escucho todavía tranquila 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 duermo que soy yo mi vida y yo me reía porque al final porque al final sin querer descubrí que él no me mentía esas caricias eran sólo mías todo fue invento de mis fantasías yo era dueña de su vida y él ya lo vivía y una mañana me marché a buscarlo para estar juntos como el primer día y al encontrarme me abrazó y me dijo tranquila amor tranquila amor y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video